Yo represento el orgullo de una tierra santa y bella Una estrella con nombre propio llamado Quisqueya Ustedes avergüenzan la nación o arremateando secundero Son el cantante con su nombre hecho con bandera en mi frente Y el escudo en el pecho Represento, canto lo que siento y no te miento Sin multinacional esfuerzo a base de talento He formado un movimiento paralelo al movimiento Con el que cientos de jóvenes llevan el sustento a sus hogares Llevándose el sudor al pavimento Tengo un presentimiento, mundial será vigente Soy un soldado valiente, irreverente, inteligente Con mi vida segura, me voy a montar la pura Yo no quiero fama como guitarrista de aventura Fama propia, aire contaminado se respira Nunca doble voz de pibu, nunca escritor de Shakira Tenemos en la mira un objetivo, hay municiones Lo único que faltan son un par de millones Porque hay mucha porquería, mucha basura en la calle Solo le pido salud al barrio y que nunca me falle Y descuidan los detalles, represento intelectuales Con tatuajes, meto con los ideales actuales Mejor que yo, cuáles, tu estilo forzales, fatales Aprendan a matar instrumentales Recuerda no por mucho de pana, podrida manzana No serás príncipe Y que te den mil besos, fucking rana Te conocen en el mundo entero Menos tu país, no somos iguales Tú estás igual que el cantante de ilegales Jugando de tarde, muerto por ver voletarias Que hay metales, su parte y no por si quieren ser rivales Sufren dolores sanales, maman por salir en canales Yo estoy firme en todas las estaciones radiales Opinión no vale, tú careces de respeto Ratón de alcantarilla, a ti te construyo y es veto Tu película pasó de moda, que tú vas a ser porque eras polio Y a ti te tocó el papel de mujer Tu próximo papel seré el de baño en vino d'oro Si no está a mi nivel, no colaboro Yo soy oro, vida cara Seguido por raperos que son plata Pero plata de mierda con una vida barata La gente lo que quiere es Por ti La gente lo que vive es Por ti La gente lo que quiere es Por ti Revolución Revolución La gente lo que quiere es Alpi La gente lo que pide es Alpi La gente lo que quiere es Alpi Revolución Revolución Los cobardes hablan de valor Igual que los peces hablan de volar Primer lugar Por siempre Por siempre Por toda la eternidad Lápiz consciente Alpi El Alpo Metronos Master B M3 Ahora sientan el chiste de los productores Unicronos Producen Galáctes 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 Lapiz M3 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 Gracias.